¿Quieres encontrar a tus amigos en Facebook solo con el número de contacto? Hola, soy Ebe. En este video, te mostraré una forma de encontrar a todos tus amigos en Facebook utilizando solo sus números de móvil. Encontrar a un amigo con su número de móvil es bastante rápido, fácil y divertido en Facebook. Y este proceso funciona tanto para Android como para iPhone. Así que, sigamos adelante y veamos cómo se hace. Pongámonos manos a la obra. Para encontrar amigos solo con los contactos, tienes que abrir Facebook, tocar en el icono de menú, bajar hasta Configuración y Privacidad. Ahora, toca en Configuración, desplázate hacia abajo de nuevo, elige Subir contacto. Esto te ayudará a encontrar a tu amigo solo con el contacto. Para activar esta opción, pulsa en Empezar. Toca Permitir ahora. Esto va a mostrar todos los amigos que ha guardado el número. Ahora puedes encontrar a cualquier amigo que quieras de tu cuenta de Facebook. Así es como puedes encontrar amigos en Facebook solo con el contacto. Si todavía tienes algo que preguntar, por favor pregúntame.